Música Novena a Nuestra Señora Reina de la Paz En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Fundación ACN Colombia presenta Novena a Nuestra Señora Reina de la Paz Un momento para orar junto con la Santísima Virgen María y presentarle nuestras intenciones. Bienvenidos. Oración para todos los días Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, A encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú, que eres gran consolador y don altísimo de Dios, Fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, Tú, poder de la diestra paternal, Tú, promesa magnífica del Padre, Que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, Los afectos inflama con tu amor, Con tu fuerza invencible fortifica La corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, Danos pronto tu paz, Siendo tú nuestro guía, Toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, Denos también al Hijo conocer, Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, Con el Hijo que un día resucitó, Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, Por los siglos se rinda admiración. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, Y serán creadas y renovadas todas las cosas. Día cuarto. La oración. Si la conversión es el mensaje más importante, La oración es el más persistente de María. Prácticamente en todos sus mensajes, Llama a la oración. Cuando comenzaron las apariciones, Recomendó, Reza todos los días el credo, Siete Padre nuestros, Ave Marías y Glorias, En honor de las cinco llagas de Jesús, Por las intenciones del Papa, Y para pedir el Espíritu Santo. Después pidió rezar diariamente una parte del rosario, Y con motivo de la vigilia de su asunción a los cielos, El 14 de agosto de 1984, Las tres partes todos los días. Más adelante, Invitó a las familias a orar una media hora Antes de iniciar las labores, Y media hora como acción de gracias Al finalizar el trabajo del día. También recomendó la adoración a Jesús sacramentado, El viacrucis, Y la veneración a la cruz. Para pedir después, Que durante la jornada cotidiana, Se llenaran hasta los espacios más pequeños con jaculatorias. Después, En el año 2000, Pidió formar grupos de oración, Y dijo, Queridos hijos, Que la oración sea la vida. La oración, por consiguiente, Es la vida del cristiano. Por medio de sus mensajes, La Virgen desarrolla una auténtica pedagogía De la oración cristiana. No conforma su expresión es novedosa, Sino adaptándose a las ya conocidas Y avaladas por el magisterio de la iglesia. La oración no debe ser jamás una actividad Paralela a las demás, Sino la vida misma del creyente. La Virgen ha superado la antigua oposición Y dialéctica entre contemplación y acción. Nos hace descubrir con sus mensajes Que el hombre está llamado a hacerse oración Y la oración hombre. Ella espera que los fieles, En el tiempo presente Y con sus agitados ritmos de vida, Retomen la vida de oración continua. A la pregunta del por qué pide tantas oraciones, Responde, Mirad a vuestro alrededor Y daos cuenta cuán grande es el pecado Que domina en el mundo. Por tanto, Orad para que triunfe Jesús. Septiembre de 1984 Oración Oración Padre de bondad, Que estos deseos que te presentamos Encuentren eco en tu amor generoso Y que nos ayude en la intercesión poderosa De la madre de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación. Él hace proezas con su brazo, Dispersa a los soberbios de corazón, Derriba del trono a los poderosos, Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, Acordándose de su misericordia, Como lo había prometido a nuestros padres, En favor de Abraham, Y su descendencia por siempre. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias.